Así es, Roelio, muchas gracias por la oportunidad, muy buen día. Efectivamente, el Cuerpo de Bomberos está preparándose ya para este invierno, que según información va a ser un poco fuerte. Por lo consiguiente, pues nosotros ya hemos lo que es girado algunas instrucciones al Departamento de OPSI, de Prevención y Seguridad, para hacer un trabajo preventivo en lo que es las escuelas con los niños y también algunas empresas que se están dando algún tipo de información para evitar lo que es la quema, la deforestación de nuestros bosques. Ahora, la deforestación, hay un problema porque aquí tenemos las térmicas que son proyectos biomasa y lo que queman es madera. ¿Qué hacer para frenar este problema? Ya que incluso las personas que acarrean este tipo de material o madera cuentan con los permisos del ICF. Así es, la verdad que habría que investigar esta situación. En la situación, nosotros como Cuerpo de Bomberos siempre estamos certificando lo que es a estas empresas en cuanto a la prevención y seguridad de sus empleados y también de sus instalaciones. En cuanto a la emanación de algunos tóxicos o humos tóxicos que generan de repente estas empresas, pues sí le compete lo que es a la Oficina de Ambiente local de aquí de Choloma como también a la gubernamental. En este sentido, pues es importante conservar siempre el medio ambiente y que estas empresas tengan mecanismos de mitigación de todo este tipo de contaminación que emana a lo que es el ambiente. Ahora, otro problema que debemos preocuparnos como cholomeños es la fuente hídrica. Incluso tenemos una bomba, un pozo sumergible aquí en este sector, en estas instalaciones de bomberos que ya está colapsando. Así es, recordemos que no ha entrado en lleno lo que es el verano y ya podemos sentir estas fuertes temperaturas, altas temperaturas y también la escasez del vital líquido. Sabemos que Choloma tiene ciertos problemas en cuanto al agua, la escasez del agua es eminente aquí en el sector. Recordemos que la población también va creciendo, como también las empresas van creciendo y prácticamente poco a poco nos vamos quedando sin agua. Nosotros ya podemos sentir los efectos en lo que es la estación de bomberos en el pozo donde nosotros nos abastecemos las unidades para poder combatir los incendios. Cada día va bajando lo que es el nivel y la presión de la misma. Ahora, Choloma enfrenta un problema, hay incendios en Zacateras permanentemente, viene esta temporada que es fuerte, y en Choloma prácticamente no ha quedado a bosque. Así es, nosotros tenemos lo que es un proyecto con la compañía de bomberos infantiles, con los niños, los estamos pues enfocando con la cultura de la prevención y estamos haciendo ciertos proyectos de reforestación y igual a la población la incitamos a que conservemos el medio ambiente. Podemos ver también la laguna de Ticamaya, que ya prácticamente no tiene agua, que era un lugar pues donde había como divagarse o recrearse en estos ambientes y lamentablemente pues ya Choloma ha quedado sin todas estas fuentes de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!